No puedo contar chistes tiernos porque no me sé ni ninguno. Había un compadre que era muy pobre y él tenía un loro, un lorito. Y el loro tenía el don de la palabra. Hablaba bien, se conocían y conversaban los dos. ¿Qué estamos malos? Sí, estamos malos. ¿Qué vamos a hacer? No sé, porque... ¿Quiénes lo violamos? No sé. Y justo pasan por un kiosco y hay un lechero. Gran concurso, gran. Si su loro sabe hablar bien, llévelo a la televisión. ¿Loro se mira? ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La media fila! Todos con loro. Entraron y al casting. Bueno, acá el programa es el siguiente. Usted tiene que decir en un minuto que era un Suzuki, que era un Suzuki y se lleva ese Suzuki. ¡Vamos! 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 ¿Cuál le dice al lorito? ¿Te dais cuenta? Si ganamos, ese Suzuki es para nosotros. Vamos a recorrer todo el mundo. ¡Vamos! Nos vamos a ir por todas las carreteras. ¡Vamos! ¡Vamos! Ensayaron ahí. Ya. Ensayan, bueno. ¿Quién es un Suzuki? ¿Quién es un Suzuki? Buena, lorito. De nuevo. ¿Quién es un Suzuki? ¿Quién es un Suzuki? Muy bien, señoras y señores, de ahora en adelante. Tiene un minuto para decir su loro que era un Suzuki, que era un Suzuki. El loro entra con las luces, las cámaras, se chupa. ¡Vámonos, loritos! Vamos, que era un Suzuki. El loro ahí. Que era un Suzuki. Señor, lo lamentamos. Perdió. Lo siento. Chuta, guante. Enojado pescar el loro del cogote. Se lo echa al bolsillo. Llega a la casa. Loro. Cajaste por culpa tuya, conche. ¡Pum! 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 El loro dando vueltas. Aunque para así medio a guanar la pared. Suzuki quería al conche. ¡Pum! 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 A propósito del loro, había un loro garabatero. ¡Ja, ja, ja! ¡Desesperado! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Tenía desesperado al dueño, el loro. El loro garabato. Gente que venía, salía con ese abrupto, violento. ¿Qué garabato? ¿Era garabatero? ¡Garabatero! Y le dice, mira al loro. La próxima vez que se sale un garabato, porque hay mi novia acá, te voy a meter en el refrigerador, la hielera, ¿oíste? El loro se quedó así, ¿oíste? Entonces llega la polola, y lo primero que dice el loro, pute la guana rica. ¿El loro? Te dije, te lo dije, agarra el loro, lo mete al refrigerador, te vas a caer cinco minutos ahí. Sigue por oleando y así como, oye, el loro, ¿qué pasa? Son diez minutos. Abre el refrigerador y sale el loro. Te prometo que nunca más voy a irse, nunca lo vas a irse. Pero me podrían decir que acá se mandó el pollo que está congelado ya.